Me encuentro en el área de los manglares, específicamente en Boca de Nigua, donde días atrás estuve por aquí con un grupo de amigos en una jornada de limpieza de costa. Nos encontramos con mucho plástico y con un gran grado de contaminación. Pero hoy, que regreso a esta zona, me encuentro con que desaprensivos, al parecer, quemaron gran parte de esta área, que es un área protegida donde hay manglares. Los manglares fueron quemados. Aquí vemos especies de aves desesperadas, seguro buscando sus nidos, buscando sus hogares. Y vemos cómo sigue la basura presente aquí, pero también vemos cómo esta gran extensión de tierra fue quemada. Ojalá que las autoridades investiguen el caso, ojalá que las autoridades se interesen, ya que han demostrado un gran nivel de irresponsabilidad y que en realidad no le interesa el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.